El día viernes, a pedido de bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la Delegación San Nicolás, nos dirigimos a la Ruta 9, a la altura del predio ferial, en donde, bueno, al arribo nos encontramos con el volcón de un camión que transportaba chapa y el mismo había impactado con un automóvil. En esta oportunidad el camión volcó a raíz de tomar una alcantarilla y, bueno, nos encontramos con que el conductor estaba fallecido. Por otro lado, ayer por la mañana también se registró un accidente en altura del Arroyo Pabón. Ayer por la mañana, arriba del cauce del Arroyo Pabón, un móvil nuestro que se dirigía a un evento que se estaba generando en la Federación Santa Fe de Bomberos, se encuentra con un accidente de dos automóviles. Al estar en un vehículo, en un automóvil, no tiene elementos de atención primaria, así que, bueno, nos informó acá, nosotros estábamos justo terminando con la peregrinación, desplazamos una unidad liviana también y dimos aviso a bomberos de Pabón, que es la jurisdicción de ellos, así que, bueno, estuvimos trabajando en conjunto con Pabón hasta que ellos arribaron, nosotros le dimos la seguridad en lo que refiere al tránsito, al igual que algunos vehículos de protección civil de la provincia, que también se estaban regresando a sus bases desde San Nicolás, que estuvieron trabajando en la peregrinación. ¿Se sabe que pudo producir este accidente? No, lo desconocemos, simplemente nosotros lo que hicimos en esta oportunidad es brindarle la seguridad hasta que llegó el personal de la autopista y hasta que llega a bomberos de Pabón, que es la jurisdicción de ellos. Bueno, mencionabas anteriormente el tema de la peregrinación, que se realizó el fin de semana, bueno, ¿cómo marchó todo el operativo? Con respecto a la peregrinación, estuvimos trabajando bien, sin mayores sobresaltos, no hubo ningún tipo de intervención de parte de bomberos, y si podemos decir que hubo gran cantidad de peregrinos, lo que hizo más extensivo el cierre de las rutas para poder transitar libremente. ¿Cuál hora fue cuando se registró más caudal de gente? Aproximadamente entre la 1 de la mañana y 2 de la mañana, que fue el paso de la Virgen por el Instituto San Pablo, que es donde se hace siempre la detención ahí y la recepción de la Virgen. Para finalizar el fin de semana anterior, bueno, había estado marcado por el tema de los incendios en las islas, este sábado estuvieron sobrevolando esa zona, ¿y cómo se encontraron allí el panorama? Bien, el sábado pasado sí tuvimos intervenciones en islas, y agradecemos al Aeroclub San Nicolás que nos facilitó poder hacer un sobrevuelo sobre las mismas para poder observar en qué estado había quedado la zona quemada y sus alrededores, qué es lo que hace prever el desarrollo, hacia dónde se puede mover en algún caso venidero el fuego. Esto nos permitió evaluar que todavía con la bajante del río Parana que tenemos, tenemos gran cantidad todavía de lagunas que hacen de cortafuegos.